Hola, ¿qué tal? Soy Armando Franco, director general de Swing. Estamos ahorita aquí en FIGAP, en Guadalajara. Quería invitarlos a que nos acompañen este 28-29 de noviembre al segundo foro andino de mascotas en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde estarán participando los principales proveedores para pet food de Latinoamérica. No olviden registrarse en foroandinodemascotas.com y nos vemos en Bogotá. ¡Gracias!